El 27 de septiembre será un parqueaguas en el mundo pues, según Moni Vidente, iniciará la revolución espiritual y con ella otro sismo en México. Aunque la UNAM y Protección Civil han insistido en que estos movimientos telúricos no se pueden predecir, la pitoniza lanzó su visión pues están cambiando todas las energías para estar mejor. Viral Esmon y Vidente predice y atina el asesinato de este músico en su participación en el programa Hoy dijo que si el sismo no ocurre el 27, podría presentarse un día después, el viernes 28. Además dijo que no habría daños. Y aunque Moni ha tenido visiones muy atinadas, lo cierto es que los sismos no se pueden predecir. Desde los eventos de septiembre del 2017, autoridades nacionales han exhortado a estar prevenidos ante cualquier situación. Sumado a este augurio, también habló sobre el futuro del Papa Francisco y reveló que pronto renunciará al cargo. Insistió que la revolución espiritual se centra en la batalla entre el bien y el mal. Insistió que la revolución espiritual se centra en la batalla entre el bien y el mal.